Calisto, deportista ecuatoriano, representará a nuestro país en el Mundial de Aventura que se va a cumplir en España. 27 nacionalidades, es una carrera tal vez de las más concurridas en la historia de los campeonatos mundiales. Es seguramente porque dos años de pandemia no se realizó campeonato mundial, entonces realmente todos los equipos de aventura se dieron cita en este año para poder ir a competir. El Mundial se celebrará del 2 al 9 de octubre con disciplinas de trote, bicicleta de montaña, kayak de mar y de río, además de carreras con cuerdas. Todo esto con orientación, con cartas topográficas y brújula, en equipos de cuatro personas, siempre el equipo tiene que ser mixto. Calisto siente que está preparado para este desafío. Nuestro planteamiento es llegar entre los mejores 20 equipos del mundo, ese sería nuestro primer objetivo. El Mundial tendrá a más de 400 deportistas de varios países. La carrera próxima.